¿Es rentable la minería de Bitcoin y otras criptomonedas? La minería de criptomonedas es un negocio, esto es importante tenerlo en cuenta si alguna vez te has planteado la posibilidad de minar una red como Bitcoin, puesto que como todo negocio, para mantenerse a flote, se necesita de una inversión financiera, administrar las ganancias y gestionar los gastos generados. Es decir, es primordial saber cuán rentable resulta minar una criptomoneda en determinado momento, porque si no, en vez de ganar dinero puedes llegar a perderlo. A continuación hablaremos sobre los aspectos primordiales para saber cuánto tienes que invertir si deseas ganar Bitcoin minando. Empecemos por la pregunta del millón, ¿cuánto dinero puedes ganar al día minando? Sin lugar a duda, se trata de una de las inquietudes que despierta mayores intereses a la hora de prestar tiempo y capital para procesar las transacciones de una red de criptomonedas. No obstante, no resulta tan sencillo saberlo de buenas a primeras, puesto que hay varios factores que influyen en la rentabilidad de la minería de Bitcoin u otras criptomonedas. Por ejemplo, según el portal web como CoinWars, con un equipo de minería de alta gama y un costo eléctrico similar a la tarifa de Estados Unidos, se puede generar hasta 7 dólares diarios por minar la red Bitcoin. Claro está, esto también dependerá del precio de Bitcoin para el momento. El precio en dólar no siempre se encuentra favorable para la minería. Se han visto escenarios en donde sus actividades solo arrojan un dólar diario con los mejores ASIC conectados e incluso puede llegar a arrojar saldos negativos debido a los costos de operación. O sea, podemos resumir esta situación que en algunos casos puede que minar en una red de criptomonedas sea una buena idea y en otros no. En la minería tanto se puede ganar mucho dinero como perderlo, por lo que siempre es importante procurar mantenerse rentable al menos sin pérdidas. Para saber si para ti es rentable minar una criptomoneda en particular, debes evaluar al menos 4 variables esenciales. Número 1. El precio del criptoactivo en el mercado y sus altibajos a lo largo de la historia. Número 2. La dificultad de la minería. 3. El precio de hardware para minar. 4. El costo de servicio tales como el internet o el precio de la electricidad en tu localidad. Si no estás conforme con un par de tarjetas de video minando o un pequeño ASIC, si no quieres tener tu propia granja minera, entonces deberías considerar otras variables adicionales relacionadas con los costos de adecuación del espacio donde funcionaría tu granja. Esto implica evaluar las inversiones en las instalaciones de transformadores, tableros eléctricos, extractores, aires acondicionados u otro sistema de refrigeración para los equipos. Además del mantenimiento de dichos equipos y el acceso a internet. En conclusión, no hay un monto fijo a ganar por la minería de una red como Bitcoin, Monero, Ethereum, Litecoin. Todo dependerá de cuánto estés dispuesto a invertir para empezar a minar, en qué lugar del mundo te encuentras y cómo se comporta el mercado, la red, al momento de llevar a cabo dichas actividades. Asimismo, las ganancias que genera la minería puede variar de tanto en tanto, por lo que un periodo específico puede llegar a ser un trabajo sumamente rentable y en otros momentos puede generar pérdidas de dinero. A sabiendas de que la minería no da ganancias fijas ni estables, entonces aquellos que quieran aventurarse a minar una red como Bitcoin tienen que saber calcular las posibles ganancias y gastos que generen estas actividades. Después de todo, la minería funciona con base en el esfuerzo de cada individuo por mantenerse competitivo en el mercado, por lo que es necesario realizar un análisis de costos-beneficios para saber cuánto dinero estás dispuesto a invertir para convertirte en un minero. En internet existe varios portales web que poseen calculadoras para facilitar el análisis de la rentabilidad de la minería. Páginas como Y2Mine, Converse y Cryptocomper, son algunos de los nombres de referencias para aquellos que por primera vez sueñan con convertirse en mineros de Bitcoin y otras redes de criptomonedas.